Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a ver un capítulo que se llama Hey Harold, ya no es Hey Arnold ¿Qué pasará? ¿Se prestarán la gorra? Vamos a ver qué nos depara nuestro amigo Cabeza de Balón Y su like, ya saben que es muy importante Antes de empezar el video, cogen así en la campanita y le dan Like y suscribirse, así que vamos con el video Hey Harold Hey Harold Estás cordialmente invitado al evento social de la temporada Una velada a las 5 de la tarde Este sábado en la casa de la señora Rhonda Lloyd Se servirá una cena ligera y después habrá bailes Considero que esta es nuestra primera fiesta con niñas Sí, así lo creo No lo sé, me parece muy elegante Muy elegante Elegante, es decir, niñas y el baile Considero que las niñas están bien e incluso bailar no podría ser tan malo A menos que terminemos bailando con alguien como la gran Pati Sí, bueno, yo pienso que las niñas son tontas Y pienso que bailar también es tonto Si alguna vez bailara con una niña, seguro moriría Bueno, probablemente habrá mucha comida ahí Creo que iré a la fiesta de ronda Sin lugar a duda Sí, también yo Yo iría por la comida Me gusta comer No me entiendo, Harold ¿Por qué no vas a ir a la fiesta? Porque debería Anímate, podrías divertirte mucho Uno nunca sabe Hasta podrías conocer una linda amiguita ¿Qué? ¡Odio a las niñas! ¿Qué tienen de malo las niñas? Tu madre fue una Pero eso fue hace mucho tiempo No hace tanto Eso es completamente diferente Además, no le gustan las niñas ¿Pero por qué no? Eres un joven apuesto y encantado Uy, sí ¿Por qué? No lo soy Escucha a tu madre, hijo Eres apuesto y encantador No lo soy Él es encantador, Marily Y apuesto ¡Ya paren, por favor! Mírate al espejo Y observa lo apuesto que eres Detente, mamá No soy apuesto ni encantador Solo soy un niño feo Tonto y grande Harold, no Está bien Ir a la fiesta Pero solo me veré tonto Y nadie querrá bailar conmigo Esto ya es feliz, mamá Harold, no te alteres Tranquilízate Ay, lo que más risa me da O sea, de Harold en sí Es que ¿No le pueden comprar un polo Un poquito más grande? ¡Nesto! O sea, ¿por qué se le tiene que ver Su pancita? Su pancita Igualito cuando voy Eso, y ahora ya se acopla Ni siquiera pienses en pedirme Que baile contigo, Arnoldo No, no lo pensaba Porque prefiero meter mi cabeza En ese tazón de ponche A tener que bailar Con un cabeza de balón Como tú Está bien, solo quería un... École Un poco de ponche Ah, Arnold Qué tonto ¿Cómo lo detesto? Sin embargo Lo amo Esos mechones dorados Esos adorables ojos Oh, si tan solo mi coraje No fuera tan superficial Mi decisión tan rota Si solo mi lengua No fuera tan torpe Pediría las palabras Que ardientemente recorren mis venas Cada día De mi fingida existencia Te amo Te amo Sin lugar a duda Él es el acosador de Helga Hola Me preguntaba Sí ¿Podría tomar esta silla? Claro Díganme si eso Eso es verdad Eso pasa en las fiestas Y a veces es un poco cruel Porque a veces muchas chicas Se quedaban sentadas Y bueno Habían chicos que también A veces las chicas No querían bailar Es complicado eso Oye Arnold Te ves sudado ¿Has estado bailando? ¿Estás bromeando? No voy a bailar Con ninguna niña tonta Eso es para perdedores Tengo mejores cosas Que hacer No hay una camisa Más grande Me estresa ¿Por qué se le tiene que ver El ombliguito? ¡Qué buen tiro! Gracias Tus ojos están vidriosos ¿Has estado llorando? No Estás Como loco Solo tengo algo en mi ojo Ah bueno ¿Y por qué no estás bailando? ¿Y por qué no estás bailando tú? Porque no me gusta A mí tampoco me gusta Como sea bailar es tonto Es cierto No sería tan malo Si no tuvieras que hacerlo con niñas ¿Qué tienen de malo las niñas? Nada Solo que no me gustan Dices eso porque eres un niño ¿Y qué si soy niño? ¿Qué hay de malo con eso? Nada Excepto que son tontos ¡Ya no soy tonto! Y si vuelves a decir eso ¡Te voy a golpear! ¿Tú y cuántos? ¿Sabes? Realmente me molestas Sé por qué no puedes bailar Te da miedo ¡Claro que no! ¡Retráctate! ¡No me da miedo bailar! ¡Observa! Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Hueles como algo ¿Qué significa eso? Nada Es agradable Pues Gracias ¿No de qué? Eres un poco grande para cuarto Sí Estuve como detenido un par de años No es que sea tonto o algo así Karol ha repetido el año Y recién sé por... Ah, por eso se ve el más grande del aula Dime en los comentarios si sabías ese dato Tú siendo fanático de AR, ¿no? Dijeron que no me aplicaba, es todo Realmente me molesta que me digan ¡Tonto! Si tuviera un centavo por cada niño que golpeo por decirme tonto ¡Vaya! De seguro sería rico Lo sé, a veces los niños me dicen tonta A mí no me pareces tonta Gracias École ¿Y cómo te llamas? Karol Me llamo Patty Ah, me gusta ¿Estudias o trabajas, linda? Es el fin La fiesta se acabó, ya todos se fueron Así que los doctores me abrieron y sacaron mi apéndice ¿Quieres ver la cicatriz? Se ve muy bien ¿Así lo crees? Muchas niñas creen que es grotesca Oye, hemos hablado toda la noche Usualmente no hablo tanto con las niñas La mayoría me considera aburrido Yo no creo que seas aburrido ¿En verdad? No, yo creo que eres como... Como algo encantador Gracias Oye, mañana es domingo ¿Quieres que hagamos algo? ¿Como qué? No lo sé Andar por ahí Molestar a alguien ¿Qué dices? Y qué características las cejitas de Patty ¿No? Igualito se la dejaron Eso Me gustaría saber si Patty también es repitente Porque es un poquito más grande que todas, ¿no? No me agrada el almuerzo ¿Estás bromeando? Es mi comida favorita ¿Cómo es que no te gusta el almuerzo? Tal vez sea porque siempre terminó sentándome sola Desde que iba en segundo grado Creo que tenía fama de ser un poco ruda Nunca nadie quiso sentarse conmigo No es gran cosa Pero algunas veces me gustaría comer acompañada Tú sabes Solo alguien con quien pueda charlar En la mesa Oye, Stinky Acércate y dime ¿Qué es lo que estoy viendo? Bueno Yo diría que se parece a Harold Solo que no puede ser Harold Ya que está sentado con una niña Es Harold Y no solo es una niña Es la gran Patty ¿Reconoces que mordió el anzuelo? Seguramente, Stinky ¿Qué otra explicación puede haber? Me divertí mucho, Patty Yo también Bueno, creo que te veré Claro Segura Oye, Patty Me preguntaba si quieres sentarte conmigo mañana en el almuerzo ¿En serio? ¡Claro! Nos veremos en el pasillo de los bebederos cuando toquen la campana Sí ¡Adiós! Algo me dice de que este tonto se va a dejar por las habladurías Oye, Harold ¿Qué? Estoy loco Oye, Stinky Yo te vimos con la gran Patty en la fuente de sodas Con Big Patty Ah, sí, estuve ahí Con la gran Patty Se llama Patty ¿Y qué si así fue? Pensé que no te gustaban las niñas Así es Bueno... No me gustan No, están bien ¿Y cuál es el problema? Bueno, no hay problema si te enamoras de una niña, Harold Pero... ¿Quién pensaría que sería de la gran Patty? ¡Catante! No dije que estuviera enamorado de ella En realidad no me gusta Solo le hacía un favor al salir con ella ¡Nunca volveré a verla! Tranquilo, Harold No tienes por qué molestarte ¡Pero sí que no los golpeo! Yo no entiendo por qué va a ceder si él puede hacer eso No me molesten ¿Patty? ¿Quién es Patty? Una niña ¿Una niña? ¿Dónde la conociste? En la fiesta No es gran cosa Pasaste toda la tarde con ella Parece que nuestro Harold tiene una especial y pequeña novia ¡Ella no es mi novia! Le invitaremos a comer ¿Qué te parece el miércoles? Y también le invitaremos a sus padres Podemos mostrarles tus adorables fotografías de bebé con una piel de oso Ay, estabas desnudo Son tan tiernos Oye, Harold, ¿quieres almorzar con Cid y conmigo? Se suponía que iba a ver a alguien ¿A quién? ¿Acaso vas a invitar a tu novia a la gran Patty? ¡Carol y Patty! ¡Cállense! ¡No es con Patty! ¿Por qué almorzaría con ella? ¡Ella no es mi novia! La fiesta de Ronde... Ay, Harold, Harold ¿Qué hiciste? Estuvo bien Comí mucho Ni pudimos ver a Wolfgang derramar todo un vaso de ponche en sus pantalones Aún el baile no estuvo mal Sí, especialmente porque no tuvimos que bailar con alguien como la gran Patty Sí, es tan grande y torpe que probablemente te pisaría y te enviaría directo al hospital Sí, o se tropezaría con sus propios pies, caería y te aplastaría Te enviaría directo al hospital Si la gran Patty quisiera bailar conmigo, correría por mi vida ¡Cállense! Ustedes no saben de lo que están hablando Su nombre no es gran Patty, es Patty Y ella no es torpe, ni es tonta Incluso es lista, agradable y muy graciosa Debo estar loco por escucharlos ¿Qué me importa lo que piensen? Lo que importa es lo que yo creo Y creo que me gusta... École ¡Ya, Patty! Si alguien tiene un problema con eso Lo golpearé tan fuerte que no será gracioso Es que ya era demasiado, pues, sinceramente, ya Además, Patty le perdonó la vida a Helga Lamento la demora ¿Aún quieres almorzar conmigo, Patty? Porque si no, está bien Es decir, lo entiendo Siéntate, Harold Que buen, que buen capítulo Sinceramente Muy interesante Y muy divertido, chicos Sin nada más que decir Ya parece que tenemos una parejita formada Bueno, la segunda porque Gerald con Phoebe Y Harold con Patty Ojalá se mantenga así, chicos Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hate logo! ¡Hate logo!